Este es un mensaje a toda la población. La infección estalló cuando nadie lo esperaba. Sumido en las sombras de la contaminación mental, el virus discordia se propagó rápidamente en su entorno natural. La mente humana. Algunos dicen que se liberó por error. Otros que era parte de un experimento fallido. Muchos afirman que todo estuvo pensado desde el principio. Los individuos infectados, muchos sin darse cuenta y otros con premeditación, manifestaban su locura en todos los entornos posibles. Así alimentado, discordia se extendía rápidamente. Muchos se infectaban a sabiendas de su propia aniquilación, por no resultar diferentes y ser aceptados por los demás. A punto estuvo de infectar a toda la población, pero dentro de la comunidad de la danza, una nueva generación de bailarinas, mediante la fuerza que da la hermandad, consiguieron neutralizar sus dañinos efectos. La lucha no fue fácil. Y aunque discordia aún reina en la mente de muchos, la guerra se libra batalla a batalla, cuerpo a cuerpo, paso a paso. Pero la danza nos hizo cada día más fuertes e inmunes. Resistimos al virus y nos unimos para combatirlo. Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida avanzar. Cáete mil veces y levántate de nuevo. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Bienvenidos al cuartel general del Generation Tribal Fest. Únete a la resistencia. Únete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.